Max, hay que descubrir el dónde estamos y hacérselo saber al jefe. Cierto, 99. A ver... Volamos durante 10 horas a una velocidad de 960 kilómetros por hora. Déjame ver, una por cero, cero, una por seis, seis, una por nueve... 99, si continúas interrumpiéndome, nunca sabré la cantidad. Está bien. Le agregamos un cero, 9,600. Qué rapidez. Y de acuerdo con el calor, hemos volado hacia el sur, a menos que hayamos volado al norte en un día cálido. Max, hay algo que acabo de recordar. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querida. Tienes razón, Max. Bueno, después de todo, 99 nunca lograrán hacer tonto a Maxwell Smart. Smart. El plan nos está resultando perfecto. Smart llamará a su jefe con el zapatófono. Y mientras Control nos busca en Argentina, nadie pensará localizarnos aquí. Hola, jefe, hable Smart. Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían oído. No, jefe, estamos en la tierra del tango y del churrasco en Argentina. Argentina, ¿estás seguro? ¿Cómo no he de estar seguro si estoy en el caso de ladrillo? Puedo hablar con 99, por favor. Diga, jefe. ¿Realmente están en Argentina? Sí, en algún lugar de Buenos Aires. Han movilizado la bomba sónica hasta aquí. Muy bien, 99. Pronto nos rescataremos. Enviaremos todas las fuerzas disponibles. Bien, jefe. Esta es una emergencia nacional. Comuníqueme con el comando aéreo estratégico. Hola, señor presidente. Temo que tengamos que enviar otra disculpa... ...a Argentina. ...ina. ...